...sociales y obviamente los partidos de izquierda. Mati, buenas tardes. Germán, Lili, muy buenas tardes. Placer de saludarlos, como bien decía vos, Germán. Estamos ubicados sobre Rodríguez Peña. Y también del otro lado, donde está justamente la plataforma, está acá, la avenida Entre Ríos. Aquí se han asentado las diferentes organizaciones, no solo partidos de izquierda y organizaciones sociales, sino también agrupaciones de diferentes sectores que tienen que ver con el empleo. Principalmente ahora voy a hablar con un grupo de trabajadores monotributistas que están aquí manifestándose en contra de la ley BASES por diferentes situaciones o diferentes aspectos, por diferentes factores que están aquí asentados. Y aquí están los jubilados también. Aquí están los jubilados, vamos a hablar con ellos. A ver, vamos a tratar de acercarnos a los jubilados. A ver, señora, muy buenas tardes, ¿cómo andas? Muy buenas tardes, su decime, imagínate. Crónica, crónica. Crónica. ¿Cómo andas? ¿Cómo ando? Sí, ¿cómo andas? Cuénteme, señora. ¿Te puedo decir cómo andas? Dígame lo que usted quiera. Con mucha bronca. Con mucha bronca. Por lo que están queriendo hacer los diputados ahí. Nos están haciendo morir de hambre a los jubilados. La reforma laboral la van a votar. La CGT, los grandes directivos, tendrían que estar hoy acá. No el 9. Acá, hoy. Porque están votando esa ley. Los que concilian la clase. Yo vengo de la clase trabajadora. Así es. Creo que ya he dicho. ¿Cómo estoy cobrando la jubilación? A ver, cuénteme. Tengo una mínima. Cuatro años no me aportaron. Esto es lo que da este sistema. Ahora que no tenga aporte, la moratoria... Eso es lo terrible. Por eso digo que la CGT tiene que estar... Sus directivos, sus directivos tienen que estar acá. Eso, por eso digo. Se llenan la boca diciendo la clase obrera. Años, años nos manipularon. No un día, años nos manipularon como trabajadores. Y hoy los tienen acá, con los votitos que tienen ahí los diputados. Que concilian, se olvidan de los trabajadores. Pero a la hora de ir a buscar los votos, es como nos engañan. Dejen de manipular a la juventud. Toda esa juventud que salió. Y dice, no es político. ¿Y él qué está haciendo? No está haciendo política. Reivindica la moneda. Reivindica la moneda. ¿A dónde está el dinero que recaudó ahora? ¿A dónde lo llevó? A pagar la deuda externa. Esa es la realidad que vivimos hoy. Estamos pagando una deuda externa. Con el hambre de todos. Cuando vengan los desocupados. De Asindar, de los metalúrgicos. Cuando vengan todo eso. Cuando vengan todos esos desocupados. ¿Qué va a ser de nuestras vidas? Que consideren nuestras vidas. Bueno, los jubilados, Mati. El testimonio de la señora. Sí, es la gran preocupación, ¿no? Y de lo que venimos hablando desde que empezamos el programa. Recordemos que estaba la carpa de los jubilados. Claro, la hicimos el día que la instalaron. ¿Se acuerdan? Exactamente. Hoy había también una manifestación. Sí. Hay mucha gente de izquierda. Ahí está el diputado Gabriel Solano. Ahí lo vemos. Mati. Pitrola. Lo hizo Pitrola. Dale vos con el que quieras. Hacelo picadito. A ver. Solano, le guía a dos. Dale. Si querés, hablo con los diputados también. O con los representantes referentes de izquierda. Eso me lo van diciendo ustedes. Aquí vamos a seguir tratando de... Esto es... Mirá, aquí es la plataforma que usted le decía. Que separa a Rodríguez Peña de la avenida Entre Ríos. Hasta hace instantes había un vallado policial. Ahí vemos también que están tocando trompetas, bombos. Se ha armado todo para justamente manifestarse en contra de la ley base o del proyecto de ley base. A ver. Seguimos tratando de hablar con los trabajadores. A ver si escuchamos otras voces. Ahí nos vamos a acercar, ahí nos vamos a acercar a lo que es la avenida Entre Ríos para mostrarles también lo que es el procedimiento policial. A ver. Yo me acerco aquí. Buenas tardes. Perdón que te moleste. Manifestando este contra de la ley base, ¿por qué? ¿Por qué? Porque considero que es una afronta contra todos los derechos que ha tenido la clase trabajadora argentina. Considero que es una acción más que tiene que tomar este gobierno contra todos los derechos adquiridos que tenemos. Como por ejemplo el monotributo social que afecta a 1.500.000 personas. En el momento donde todo está encarecido, donde hay despidos, donde la inflación sigue. Y se quiere sacar un beneficio que por lo menos hacía que una gran parte de nuestra población pudiera acceder a la salud y que ahora no lo puede hacer. Nada. La ley base es un paquete... ¿Qué cree que puede llegar a pasar dentro del Congreso? Mirá, por lo que entendemos nosotros ahora debería haber empezado, no sabemos si empezó porque había refrea. Entendemos que si prima la cordura y si prima de querer defender la patria deberían rechazarlo de tu ajo. Porque claramente no hay ninguno de esos puntos que tenga como fin representar a los sectores mayoritarios. Muchas gracias, muy amable. A ver, voy acá, miren compañero, 1810, Defender la Patria con la Vida, 2024. Así dice el cartel y por qué. Bueno, yo por todo lo que está aconteciendo establecí un parangón entre lo que fue la Revolución de Mayo en 1810 y qué le cabe a un argentino en esta etapa que realmente quiere a la patria. Es defenderla simplemente. ¿Y la ley base es a favor de la patria o contra de la patria? No, por supuesto que si vos me pedís que yo vea lo finito de la ley, no la llego a comprender del todo. Pero lo más que sobresale es una entrega evidente de mi patria. Parcelada en cuestiones que le sacan a los jubilados, a los enfermos oncológicos, todo eso que hace a la quita de la clase trabajadora va a parar a algún lado. ¿Dónde va a parar? Es fácil, es fácil la deducción. Entonces se está entregando el patrimonio nacional y no es cierto que dentro de 30 a 35 años van a estar bien. Dentro de 30 a 35 años los jubilados ya no van a estar y los estudiantes no van a tener facultades. ¿Entendés? Es fácil. Tiene forma independiente, autónoma. Sí, a mí no me trae nadie, yo soy jubilado telefónico, herrero de profesión, no me trae nadie, a mí me trae la conciencia. Así que acabemos con eso. Hay gente inteligente que no está prófuga de la inteligencia. Muchas gracias, muy amable. Interesante. Bueno, gracias, Mati. Miren, aquí justamente... A ver, ¿qué nos querías decir? Pensador. Sí. El cordón policial. Ah, el cordón policial, sí, ahí lo veo. Sí, eso te iba a preguntar, porque por ahora todo marcha arriba de las veredas y de las plazoletas que tiene la avenida Rivadavia, perdón, Entre Ríos, ahí, las dársenas de colectivo, pero no la calle, Mati. No. El personal policial o la columna de policías está sentada prácticamente sobre el cordón, debajo, en la cinta asfáltica, casi tocando el cordón, separando justamente a la gente que está ubicada sobre la vereda que da Rodríguez Peña y que separa la calle Entre Ríos. El cordón justamente lo que hace es evitar que la gente pueda bajar a la calle en la avenida Entre Ríos, garantizando la circulación de vehículos y evitando que se acerquen al Congreso. Bueno, gracias, Mati. Adolfo, ahí escuchábamos hace un ratito que uno de los diputados decía que no se acordaban de lo que era la defensa de la industria nacional, de alguna vez lo que se habló de compra nacional. ¿Qué reflexión te merece? Sí, el tema de la industria nacional es la base, los cimientos del crecimiento del país y de romper con esta lógica de que los juicios laborales vienen a fundir, que no hay trabajo porque no hay juicio laboral, esto es un verso que circula hace años, porque el verdadero origen de la desocupación de este país es la falta de consumo interno, como decía recién el periodista, la falta de inversión del Estado, la falta de acompañamiento del Estado para que las pymes regionales puedan laburar, para que puedan generar laburo y para que no salgan los recursos naturales nuestros como commodities para afuera. El plan de mi ley, de este gobierno entreguista, vendepatria, como dijo recién la persona que reportaron, es un plan colonial, donde la Argentina se transforma en un país extractivista y el litio, el oro, todos los productos del agro salen sin valor agregado y acá quedate a sobrevivir, que se transforme en un país de servicios, un país donde no puedan ningún tipo poner, no sé, la industria láctea, todo lo ligado al campo que no pueda desarrollarse, que no haya metalmecánica, que no haya nada, todo importado, que se generen los dólares a partir de la explotación de nuestros recursos, algunos súper ricos y una gran masa de la población viendo cómo sobrevive durante toda su vida. Ese es el esquema que reivindica mi ley, que lo reivindica ya desde la época, desde la campaña, cuando decía que soñaba con un país, el de la época de Roca. En la época de Roca, el país era de un par de familias y el resto comía tierra. Ese es el sueño de mi ley y ese es el sueño que tenemos que impedir. Daniel, última reflexión. Sí, primero, realmente poquísima gente, digamos, se está cumpliendo el protocolo antipiquetes porque no hay gente. El otro día, el martes, en la marcha, que fueron 800.000 personas, que yo también estuve, por supuesto que no se cumplió ningún protocolo antipiquetes. La universitaria. La universitaria, exactamente, defensa de la educación pública en las universidades, hoy hay muy poca gente. Eso demuestra, de alguna manera, que tampoco es una ley que esté generando rechazos tan multitudinarios como sí generó el desfinanciamiento de las universidades. Después, por supuesto, para terminar el tema del debate, el tema laboral. Hay que reconocer que en la Argentina no crece el empleo registrado hace muchísimos años. Algo que cambiar. Independientemente de eso, por supuesto que la generación de empleo no solamente es acompañada por la generación laboral. Hay que generar reactivación. Coincido que no se habla, el gobierno no habla de producción. Es una palabra que no está dentro del marco de la idea del gobierno. Pero también es cierto de que muchas de las cosas que está proponiendo Milena, la ley de bases, son cosas que propuso en la campaña y que recibieron el acompañamiento de mucha gente. Entonces, por supuesto, eso tiene que ver también con que hay que hacer una media culpa de los que gobernaron, sobre todo el último gobierno, que dejó un desastre que llevó a que hoy sea Milena el presidente. Ahora, Daniel, la última, y ya después recibimos a los chicos. Hay despidos. Recién Ernesto nos decía que a este paso va a haber desocupación. ¿Qué hace esa gente? No es basura que se puede tirar debajo de la alfombra. Coincido. Si no hay producción, si no hay contratación en el sector privado, si echamos al empleo estatal, ¿qué hacemos con esa gente? No, coincido. Yo creo que el principal tema que todavía no se está viendo, pero que va a ser un tema de debate y de preocupación de muchísima gente en los próximos meses, es la pérdida de empleo. En marzo se perdieron 300.000 empleos. La mayoría son de la construcción, que son trabajadores que todavía hoy cobran el fondo del CESI, por lo tanto todavía no están hoy en una situación tan grave, pero en los próximos meses seguramente va a ser el debate y el gobierno no está haciendo nada para eso. Si no se genera algún programa de generación de empleo y de reactivación, yo por supuesto que va a ser un problema grave de lo que viene. ¿Y el pálpito cuál es? ¿El tuyo, Adolfo, con respecto a esto? No, si esto avanza, este país se va a prender fuego, porque las 300.000 personas que recién decían que se quedan sin un ingreso tienen familia atrás, tienen un montón de cosas que sostener. Entonces tenemos un congreso que acompaña a un demente, porque tenemos un presidente que tiene problemas psiquiátricos, que hace payasada, que es una vergüenza nacional, y tenemos un congreso que no termina de resolver los problemas de la gente, o por lo menos intervenir. Entonces, si el congreso no cuida al pueblo, si al presidente le importa a tres carajos lo que pase en la calle, tendrá la gente que expresarse libremente para ver cómo sale de esta situación. Adolfo Daniel, gracias. No, un placer, no hay que faltar al respecto al presidente. El presidente empezó sus ideas antes en la campaña y la gente lo acompañó. Demente no tiene nada, uno puede no coincidir con la gente. Está matando jubilados. Está matando jubilados. Y después los jubilados, la jubilada que habló, me recordaba a Norma Plas. Era lo mismo, era lo mismo. Treinta años después volvimos a los mismos debates y eso realmente habla muy mal de todos los que gobernaron en Argentina. Eso habla de un atraso, no avanzamos nada. Muchas gracias, un placer, gracias. Gracias por venir. Bueno, aquí estamos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, Melina. Bueno, siendo de cerca esta sesión que promete terminar de votarse durante la madrugada, cosa que al principio generó un poco de enojo, la modalidad de la sesión. Sí, claro, porque aparentemente algunos se quejaban de que no podían debatir artículo por artículo y algunos, más allá de todo lo que había dentro de ese capítulo, lo que querían era discutir parte de los artículos, uno a uno, porque no coincidan en todos. Lo que pasa es que afecta temas muy sensibles de nuestra vida cotidiana y de nuestro futuro. Por empezar, la cuestión de las disidencias ya presentadas en términos de jubilaciones, la cuestión de la reforma laboral, algunos aspectos que, bueno, hasta último minuto se van a tratar de resistir. Sí, estamos hablando de, por lo menos, dicen, 14 horas de debate. Bueno, terminaría la madrugada, por lo que calculamos, ¿no, Pampa? Y son 5 de la mañana. Sí, claro. 4 de la mañana. Cosa que, para Ingrid, para Ingrid, para la humanidad, cometí la misma barbaridad que ya se cometió en Juan de Juan. Para Miriam Bregman. Para Miriam Bregman, sí, para Miriam Bregman es un atropello, porque que se vote durante la madrugada, cuestiones tan sensibles, cuando la ciudadanía entera está mirando. Lo decía, la verdad, que la gente quiere saber, ¿no? Esa es una vieja discusión sobre si tiene sentido el debate... Tan largo. ...el debate colectivo sobre temas tan importantes. Sí, es más...